¡Hola a todos! ¡Bienvenido a tu vuelta en el canal! ¡Basta! ¡Basta! Pero también quiero jugar ¡Pero en peor! ¡Mi tío me viola! ¡Ah! Pues mira, no es mi pedo ¿Qué quieres que haga? ¿Te beso en la nada? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada Pero ¡Hola! ¡Bienvenido! Voy a descargar la imagen de miniatura Voy a cambiar la miniatura y voy publicando que estamos en vivo Para empezar, porque tengo cositas que hacer El día de hoy Otra vez tengo que ir a trabajar, lo de siempre ¿Qué más me gustaría a mí? Estar aquí todo el día jugando videojuegos Charnando con ustedes, encabronándome Ponéndome de malas Divirtiéndome, porque la verdad me la paso muy bien Pero pues hay que trabajar, cracks Así que si quieres que a papá le lleguen millones Tienes que seguirme en Twitter Y seguirme en esta página Y publicar y compartir Compartan mis videos, que eso ayuda a papá también Porque también la zorra de YouTube No quiere que hablemos de Twitch Que ayer no dije la palabra con T La palabra, la plataforma morada Pues parece que tuve más vistas Sorpresa, eh Ya no voy a poner la palabra T, W, I, T, C, H Ya no voy a poner esa palabra Voy a poner la plataforma morada Pero pues son cositas que pasan Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Marres Escobar, ¿qué tal? Santiago, ¿qué tal? Francisco Gamer, buenos días ¿Qué tal? Jacob, buenos días Bienvenidos Voy a jugar un rato Vamos a jugar este Gameplay De Sin Funes de Nada Y que no me acuerdo nada Que estoy haciendo en este Tengo cositas ya preparadas Para el día a día de Castellanium Trabajé en un par de videos Que ya, es más, ya tengo la serie Ya estoy trabajando en una nueva serie Que se la voy a publicar a los miembros del canal Para el sábado, digo, el domingo Les voy a poner un episodio ya adelantado De la serie que viene Después de la que estoy haciendo El boss mode Así que lo van a ver ellos primero En pocas palabras Llegar volando Ahí está Porno, 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 porno Miren, ayer lo bueno de todo esto Gracias por esa rica suscripción De Joshua Robles Lo bueno ayer Es que recuperé el dinero De la compra de Tosiuha Knight Hicieron dos donaciones Y ya con eso Pagamos el puto juego Que la verdad estaba Del carajo Me lo pasé Me pasé el puto Tosiuha Knight Con el puto cáncer Y lo demás Me lo pasé Bueno, pero ¿qué tal Joshua? Gracias por esa rica suscripción Gracias papi Gracias por esa rica suscripción Y espero que realmente Que coñazo es Tener que hacer una voz Así todos los días Para parecer una Para ser una chica Super tierna Y que todos piensen Que soy una chica lista Y que Que me gustan Las tetas ¿Qué? Es que yo todos los días Me esfuerzo Para ser una persona mejor ¿Cómo? Si es que yo Yo soy una chica Muy, muy tímida Y la verdad pues Me gusta andar con Me gusta andar ¿Cómo se llama? Me gusta andar super sexy Que no está mal estar sexy No pasa nada El problema es cuando Tratas de Dices lo contrario O sea Haces lo contrario De lo que quieres demostrar Y te quedas Es como El símbolo ¿Cómo se llama? El símbolo del ánimo Quiero jugar El puto nuevo Metro y Benny Quiero jugar El Metro y Benny Que va a ser El chavo este El Andy A ver ¿Qué tal está? Lo voy a criticar Puff Papa Como un hijo de puta ¿No? Y uff Papa No sabe la que le espera Pero está chido El Toshu Ganai Si vale la pena comprarlo Así que si pueden Comprenlo Y si no Chupadme el huevo ¿Qué tal? Yo soy Nobiliad Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alguien dice De que me perdí un pancho Ayer me quedé dormido Dormido en la UE No había dormido en meses Ah pues mira Ayer jugó un juego Donde había un boss Que literalmente El penúltimo boss Era super injusto Y el jefe final Es la cosa más Es complicado Por la cantidad De patrón de ataques Que tiene Pero es Se puede vencer Se puede derrotar Al jefe Pero lo otro es Infumable Pero infumable A ver Voy a poner En Peor canal Para publicar Que sonse en vivo El tesón crónico Con que peleamos ahora Que el chavo te dé la clave El siguiente No Yo prefiero pagar Pagar para poder Quejarme a gusto Porque lo van a decir En peor Es que esto Se calaron la clave Por cierto Ya tengo el Kirby Tal vez juegue hoy En la noche O mañana Pero ya tengo el Kirby En la Nintendo Switch Lo voy a descargar Al ratito Para tenerlo Para tenerlo instalado Ya No ha llegado La puta La capturadora Me cago en la puta Y no me va a llegar Por lo que veo Quieren Que la puta Devuelva Con devolución Se la van a pelar Me cago en su puta madre Ah no Voy a hacer Lo que la otra chava Hace Mover las tetas La de Y empieza a mover Las tetas Mi novia me pasó Ese video Y me está cagando De la risa Porque joder Así lo voy a hacer Yo chicos Voy a empezar Y voy a mover Las tetas Las voy a mover Bien pinches Carnosas Suswigs Estoy buscando un meme Ahí está Así lo van a decir El morro Que le vas a criticar Pues güey No pasa nada Son juegos Yo lo entiendo Pero joder Fue injusto Ayer fueron injustas Ciertas cosas Lo malo es que va a haber Mucho mamador de pijas Que no ha jugado Muchos videojuegos O cree que ha jugado Videojuegos Y sabe de videojuegos Pero te va a decir Que el juego está bien Lo siento crack Te falta Te falta calle Te falta putísima calle Güex Todavía no Hace meses ¿Cuál? El castellano Está got Pero le falta pulirse Está bien No es got Got Está bien Poi 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 Gracias por ese rica Suscripción de fair Poi Llegué tarde Llegando al trabajo Papá Vas a estar De puta madre Ya sabes ¿Por qué ahorita no puedes Tener la cabeza fría? Anoche se metieron Los perros de mi vecino A mi casa Y agarraron a uno De mis gatos pequeños Y lo maltrataron mucho Lo tuvimos que dormir Hijo de puta ¿Quién fue el hijo de perra ¿Quién fue el hijo de perra? Que dejó la ventana Que raro que el vecino O sea El vecino tiene que arreglar Ahí que pex Es culpa del vecino Realmente De los animales No tanto En peor En peor La del pedo Que te había comentado Que ahora quiere Dice que Dice En peor La del pedo Que te había comentado Que ahora quiere hablar Dice que le diré Que le diré O sea Mira Dile ¿Qué quieres hablar? Para poder seguir humillándome No gracias Por favor Siga adelante Con tus cosas Ya por favor Déjame en paz Por favor Déjame en paz Dile eso Y mira Vas a ver Cómo va a estar Tristemente Porque somos Los humanos Somos seres Que necesitamos Cierto tipo de aprobaciones Y cierto tipo de situaciones Que nos hagan sentir bien Y te va a estar ahí Al ratito Papi Yo te quiero Chicos ¿Cuál es la partida Que estaba jugando? Creo que es esta Es esta ¿Verdad? Es esta Que tenemos que conseguir Todos los objetos del juego Gracias para esa rica Suscripción de 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 Fer Espero que me la pongas Aquí entre las tetas Joder Qué idiota ando Oye No No se carga el video Servan No carga el video Que me mandaste Conchetumadre No me carga el video Que me mandaste ¿De qué es? Ah Yo creo que es el De la tetona ¿No? La factura fueron muchas Y nos daban Poca esperanza de vida No sé si meter demanda Literal cobrar sangre Por sangre Mete demanda No es culpa del perro En sí Es culpa de la persona Y tiene que pagar Los gastos Del problema Que te sucedió Pero te acuerdas Que había mencionado Que en otro directo Que tu guías Había llegado al 203 Pero tuve que Hice que haber Esa zona Si me funcionó Así que llegué al 200.5 Es que es fácil Llegar al Es fácil llegar Perdón Al 2.5 Checa este mapa Capaz que te falta Algo de este mapa Invertido Porque muchas veces Porque muchas veces Pasa con esta porquería ¿Qué tal? Dice ¿Por qué los dueños Son unas bestias? Porque llega el perro Que lo hace súper violento Sí Realmente Yo he tenido muchos perros Chicos Que son las cosas más Suavecitas Y lindas Que puedas haber tocado En tu vida Oye que me molesta Verme cagar al 200.5 No Búscale papá Hay un cuarto Que te falta Un cuarto Solamente Cosa va Un cuarto Entonces no sé Si es cuando lo juegue Dice ¿Qué? Entonces no sé Si sigue Cuando lo juegue Va a salir Bien De pago No gracias Suena bien chingón Chat Ok no De pago Tú no Gracias ¿Qué? Hace clip Para despertador Un video Es un short De la tetona Ah es un short De la tetona No lo puedo ver No lo puedo ver No me le carga Digo sacando Que le diré Que Ajá no mames Pero estoy mamadísimo Wey Soy un imán de culos En ese menino Papá Es que así llegan Los culos Así llegan Los culitos Cuando no tienes Nada más Bueno He estado consiguiendo Los objetos De todos los enemigos De todo el juego Así que vamos a buscar Mierda No me acuerdo Quienes me faltan Así que vamos a ir A la biblioteca A ver que pedo Vamos a la biblioteca Para ver Que pedete Que es mi amigo El masturbete Quiero ver Que armas me faltan Porque mira Ya casi tengo todo En general Tengo Me tengo que adaptar Al control Miren Las armaduras Ya casi tengo Todas La capa Me faltan Un par De ellas Que creo Que son las Que están En la tienda Las que me faltan Si son las De la tienda Las que me faltan Que idiota Me he dado cuenta Que no he comprado Lo de la tienda Literal Lo de la tienda Es lo que no he comprado Creo Bien Vamos a la tienda Y a ver Que compramos Porque me faltan Objetos de la tienda Le voy a poner Un anillo El duplicator Acá está Que yo hago un granizo Mira Te voy a decir algo Dónde están los culos Ahí pasó Soy una puta bestia Mamadísima Nalga parada Y un buen plan La morra Y una ex Google Que cuando termine esto Me llamo Emputiza Ay papi ¿Dónde habías estado? Y tú Aquí Haciendo ejercicio Estoy muerto Ok Ay pero ocupamos Dinero Ay Dios mío Para las capas Ocupo dinero Y recuerden Que aquí no está El anillo No está el glitch Aquí no está El glitch Perros Aquí me lo tengo Que comprar yo Todo con mi propio Dinero Y esfuerzo Cracks Hay cosas Que no voy a comprar De momento Porque no tiene sentido Debo Grindear Chicos Otra vez Dinero Qué asco Qué asco Grindear dinero Otra vez Me da mucha pereza Ah ok Ya queremos Muchísimas personas Y mujeres Buscan la atención De alguien Que es más susceptible De amputarse Sí Güey ya en directo Tenía una duda Estuve viendo Tu gameplay De el de Enrique Y qué pasó Con este vato Que vaneaste De las multicuentas Pensé que era Una buena onda Pero resultó Cocas ¿Ves? Pues ya ves Llegar a un punto Donde empiezan A ser molestos Y la gente Deja de prestar Atención De cierta manera Y los mandan Al carajo Y luego se quejan Porque los mandan Al carajo Lo mal es que sigo Usando multicuentas Para más sobrestar Pero güey Vareo después Del directo Porque me doy cuenta De ciertas cosas Y lo vaneo Directamente Porque habla Habla normal Y de repente De repente De la nada Automáticamente Empieza a hablar Igual que siempre Mira me falta matar Un sniper Voy a agarrar Una puta libreta Wex A ver Voy a abrir Una hoja De texto Porque necesitamos Tener una hoja De texto Para hacer esto Al cien por ciento Luego voy a hacer Los de Castlevania Los de Advanced Collection ¿Eh? Eh No Guía no Eh ¿Dónde coño está Esta mierda? Texto El mejor argumento Para esta clase Personas Ya te vimos Somero Ya te vimos Sí Y no funciona Aún así Molesta Y uno cuando no está Siempre te puede aguantar Exactamente A ver Voy a poner Sniper Sniper God Ya tengo El Magic Missile Me va a faltar Quien sabe Tengo que apuntar Todo esto Chicos Todo esto Tienes que hacer Para sacarte Un cien por cien De esta porquería Miren Tiquete comida Tenemos un Black Panther Pero Estos directos Son para charlar Realmente chicos No crean que de esto Así que Platiquemos De lo que quieran No sé Coméntenme algo Que hayan visto hace días O no sé Algún tema Que esté calientito Y yo no lo No sepa nada Tiquete de comida Porque Yo Yo la verdad No tengo ni idea De ciertas cosas Porque a veces Estoy en En Japón En mi cabeza Oroboros O Oroboros Moneda karma Y más Y más ¡Pam, pam, pam, pam esses! ¡Para de tanto chicos! ¡Adiós! Ya he vuelto, perros Ahí está Que están checando las cositas acá Espada rúnica Poción, colgante Miren, ya casi tengo todo el que así invertido Caballero bomba Caballero bomba Me da un TNT y otra cosa ¿Cuál es el cual es medievil? Todos los juegos de la Play y uno más conocido Ya lo jugué, así de fácil No se vayan muy lejos, también los de la NES Los más conocidos, ya los jugué Todos Juegos raros, eso sí No los, tal vez no los he jugado Pero todos los más comunes Ya los he jugado, todos Ante ayer mal no vino nadie a romper las bolas Porque estaba procesando algo Que no quería escuchar a una persona que no esperaba Te hizo el sexo, güey, que se llama Hombre de hojalata Una karma me pregunto ¿Qué es? Es una basura Es basura Pero en peor sirve para hacer glitches Basura Pero en peor sirve para esto Basura, dije Si quieren Minecraft Está barato en una página de Neva Que no se expande Solo digo que está a 25% de descuento Pues miren, ahí está Ahí está para la gente que quiera eso Yo ya tengo el Minecraft Yo ya tengo el Minecraft Y no está mal para una persona Que lo quiera nuevo Que luego en peor ¿Por qué no es un servidor? Porque cuesta dinero, crack Un servidor cuesta dinero Y para cierta cantidad de personas Un servidor cuesta, de verdad Y algunas de las páginas que manejan Que manejan las tarjetas Las páginas que manejan esto De los servidores Muchas veces no puedes confiar Porque no sabes si la tarjeta Si los datos de la tarjeta No te los van a robar Es muy fácil hacer fraudes Con esa mierda Tierra de coral La moneda de Karma 30 Un drop aleatorio Sí, aleatorio Sí Eso sea el PC gamer que tienes Me gustaría tener un SSD Porque a veces me calienta mucho Que el ordenador batalla un montón Para hacer ciertas cosas Con el sistema operativo O sea, me gustaría quitarlo Para nada más meter el sistema operativo Ahí Me encantaría Pero se tendría que verificar Carasumán también tiene drop No me acordaba La verdad es que estoy volviendo a considerar Por haber visto una escena de euforia A mí euforia me da pereza La gente realmente la vanagloria Porque sale esta actriz que es Que la actriz esta que salió en Spider-Man Y la serie es súper meh Porque los adolescentes literalmente piensan que viven así Piensan que realmente su vida es de esa manera Y son unos marihuanos comunes y corrientes De cualquier cazador En su cabeza sueñan Tener una vida así de De emocionante Yo lo entiendo Es una serie para adolescentes Así que pues ¿Qué puedo decir? Sueñan si no me falta a nadie Cabeza de pez No a los humitos Si a los porritos Pues el porro mira La gente que más es saludable Te quiere recomendar cada rato el porro Como si fuera algo bueno Y de repente ¿Por qué en mi familia tenemos problemas de esquizofrenia? Joder No me lo hubiera sabido antes Antes de meterme porros a lo loco ¿Quién dijo eso? Pero en peor no es cierto ¿Quién dijo eso? En peor no existe chicos Se han apuntado un montón de monstruos Para ir al cabello A la parte inferior Caballero Valhalla Te da un estoque Y te da un ¿Quién sabe? King Kong de la NES King Kong de la NES Lo tengo crack Tengo el 1, 2 y el 3 En físicos Tú me dirás Tú me dirás Si no he jugado a esa mierda Bueno ojalá estás sin corazón No hay páginas para crear servers gratuitos Son una mierda Son una mierda Las páginas De este Necesitas un buen servidor Para poder mantener tantas personas Dentro de un servidor bien Porque Minecraft funciona Con estar cargando chunks En distintas áreas Y cuesta dinero Por eso los streamers grandes Se juntan entre todos Y pagan un servidor Grande Y caro Porque son caros Esos servidores No cuestan 3 dólares Cuestan Igual 1000 dólares Al mes Va a tener un momento En el que las monas chinas Comen chocolate humano ¿En dónde? Las monas chinas Ah Euphoria El anime de mierda Guácala ¿Cómo saber que es la misma persona? Lo bueno es que miren Gracias a esto Yo ya sé Yo ya sé A quién banear Después del directo De repente ya sé A quién banear Directamente Yo creo que con esto Está bien Para ir a buscar enemigos Porque son un montón Spectral sword Ese está también De un drop chido Espada ancha Vamos pues Como me va a perecer Ir al casillo invertido Voy a abrir el juego otra vez El plot twist del lore Dices que en peor No existe No, no existe Vamos ahora A jugar En la misma zona Vamos a ir yo creo Por el sniper god Primero Que es el más fácil No es lo mismo El euphoria anime Que el euphoria Si es la serie banda Es una diferencia Bastante amplia Bueno el sniper god Aquí yo iré a dropearnos Lo que viene siendo El objeto que buscamos Tengo dos anillos de barda Si Vamos a ver que los anillos de barda Incrementan tu porcentaje total Porque literalmente Los anillos de barda Hay dos en el juego Y no uno Nos debe dropear algo más Aparte del magic missile Por ejemplo Se quedó pillado Se quedó pillado Govenant La piedra del rey Bueno el El kingstone El Kingstone La misión de euforia del anime Que euforia es la serie de bandas Hay ventaja de subir al nivel 99 el hada Es basura, realmente casi todos los personajes son basura Hola que tal Heroes of Rivers De repente cuando también se den cuenta Que a veces no leo un comentario Ya saben quienes son, no se preocupen Son cosas que pasan Bueno voy a tratar de conseguir el sniper god Por acá porque hay más spawn rate de ellos En estas zonas También sirve que veo a la Black Panther y me la violo de una vez Y de aquí hay más sniper gods Pero tenemos que ver el drop Para poder decir que lo tengo La gran pregunta que es, ¿dará dinero? Debería dar 400 si da dinero Nada Vamos para abajo Ahí está Quiero objetitos perros Para poder dominar el juego Pero vamos a ver Que tal va Por acá lo que quiero conseguir También son los otros drops Que no se pueden conseguir de manera Casi entre comillas legal Veo si puedo Para ver cómo funciona Esta güey Dejen su life perros Porque si no papá se mata Voy a lever al máximo Lo que pueda Pero bájate crack Por favor Si es más rentable Si es más rentable matar Yo creo que a este Entra Sale Es más rápido este Quiero hacer algo Antes de empezar esta güey Y poder charlar ciertas cositas Que tenía hoy en mente Que la había apuntado Es que siempre a veces apunto cosas Que quiero hablar Y se me olvidan Siempre se me olvidan ciertos detallitos Para hablar tranquilamente Como por ejemplo Estaba viendo que El nuevo puto El nuevo Gran Turismo Dicen que es puras microtransacciones Es un pay to win Y yo Puf Me gustó más el Horizon Y eso a mí que El Gran Turismo Lo jugué en su época Cuando tenía No sé Cuando salió en la Playstation 1 Y era una gran barbaridad De Gran Turismo Se hablaba del puto Gran Turismo Siempre Que era el juegazo del año Y de repente Te venden esta cosa Que dices Pues igual debería meterme Unos tronchos de cocaína Y no gastar dinero Nunca más en videojuegos Joder niño Que tenía mucho miedo Incluso a dormir Monster Party Monster Party Si te lo terminas El juego Tiene uno de los finales Más perturbadores Que hayan visto En un videojuego En la NES Con unos toques de sonidos Bastante estridentes Debería probarlo En un directo O debería jugarlo Fuera de cámara O algo Porque es muy difícil El juego ese Es sin juegos difíciles De verdad Porque son Bastante ilegales Que puto RNG De porquería traigo Traigo un RNG Que mi tío Tiene una mejor Tiene una mejor RNG 100% Debería mejorar Yo creo Los stats Que deberían dar Atributos secundarios El gran turismo El gran turismo Fue la chingada El gran turismo De la Play 1 Me lo disfruté Como ningún otro Y se lo percibe Y regresó Con el disco A la mitad ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan de los discos De la Play 1? Eran discos negros Eran discos Que la parte de abajo Eran negros Y así sabías Que tenías juegos Originales o piratas Y eran como duritos Eran más duritos Que los juegos piratas Pero que putada A mi por eso nunca me ha gustado Prestar juegos En general Porque Siempre me los regresaban Con las putas nalgas Hechos basura Pero completamente basura Me regresaban Los juegos Y yo No gracias Y eso me pone triste ¿Qué tal? 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 Y la Halo La serie de Halo La vi La otra vez me vi una película En Piratiana En Cuevana Que es una mierda La película que vi O sea, ve a Bruce Willis Pero es una película Pero mala 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 La película La película de Apex Malísima Malísima La película que vi Pero mala 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 Con todo lo que viene siendo Mala Es una de las peores películas Que he visto En bastante tiempo Una basofia Y no quiero volver a jugarlo ¿Tienes pensado jugar Hollow Knight para el canal? Creo que no has visto mi canal Ya me pasé el Hollow Knight En directos Y en videos ¿La gente lo vio? No Por esa razón Quiero empezar A glindear De esa manera No quiero volver Que es Apex Una película Y es un videojuego Pero la película No sé si va ligada Al videojuego Pero fue Mala Pero mala Una Yo no sé Cómo Bruce Willis Se presta A ese tipo de cosas Pero ya voy viendo Que la película Está hecha por el mismo director Y varias películas Que ha hecho Bruce Willis Últimamente Él está Él está Y con Con un director Que no conozco Pero las películas Son Pero Uff Es mejor Masturbarte Con una Con una lija Es mejor Masturbarte Con una lija Te lo digo en serio Deja lo que vi Dice la película Deja lo que vi Terminó Solamente apareció Masturbarte Tres segundos Al final Pues no sé Cuál es Lo que le he necesitado Una guía Lo malo es que No está terminada Como la gente No lo vio Lo dejé a medias Y no creo que pase Godmaster ¿Qué tal? Buenos noches Digo Daniel Gamer Si yo vi la de Si se oyó El Knight Si yo el video De Oyo Knight ¿Cuál es el Oyo Knight? Hollow Knight Ah Hollow Knight Ya Lo que no supe Porque hubo como que Cierta polémica Hubo cierta polémica De que estaban diciendo Que el Estaban comentando Que la película de Halo No iba a tener nada que ver Con la historia de Halo Porque Creo que los productores No tomaron en cuenta Nada de la historia O sea No saben de la historia No vieron la película O sea No vieron nada de la película Ni nada por el estilo O sea La historia es básicamente Lo que el director quiera Así que No lo sé Cómo va a estar Quiero ver la película Digo Quiero ver la serie Si quiero verla A ver qué tal va Pero Me pone un poco nervioso Que sea una pedazo de bodrio Digo una serie de pedazo de bodrio Aunque realmente de Halo Yo creo que es de los juegos Que menos me acuerdo Porque yo pues No era No era millonario Para tener una Xbox Y una Playstation Dos Wix Pero de dos Sorry De dos de Winnie Como dice mi coach De dos de Winnie Una pinche salchichita chingona Se van a comer salchichas Unas salchichitas Pero bien doraditas Así a las brasas Pero bien perronas Qué bueno entonces Estaba platicando De cosas variadas Yo también Tengo la serie Tekken Ojalá no arruinen Tekken No sé cómo salga Tekken Tekken Ojalá no hagan Un Street Fighter Pero mal Creo que esta moneda 250 Viene siendo el drop Del Sniper God No sé por qué Se me hace que el Sniper God Da esa moneda Esa bolsa de monedas Como recompensa El Sniper God Lo voy a dejar pendiente Porque no sé si esa bolsa de monedas 250 Es su drop O creo que Que dropeaba el Sniper God Espéreme No espéreme Espéreme Ya sé qué voy a hacer Espéreme 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 Ya tengo una idea Tengo una idea Se me olvida que Aquí tengo Tengo el bestiario Con todos los drops Del juego Se me olvida Espéreme Me estoy acomodando Espéreme Ahí está Voy abriendo Esto Y ahí está Acá está Sniper God Te dropea la Brilliant Mail La Brilliant Mail No la tengo Hay que conseguir La Brilliant Mail Me cago en Dios Con este man En serio No sé Abrir un puto coche Sin que suene La puta al arma Yo con los dedos De hombre Dedos de hombre Buen día ¿Qué tal Grisa? Yo pensaba que el Master Chetos Iba a ser el prote Y veíamos el Master Chetos En guardar su munición infinita Pero tú ¿Tú has jugado Halo? ¿Y quién es el protagonista? Te dropea la Brilliant Mail ¿La conexión de Castellania En Netflix ¿La tienes fe? No Yo la verdad Castellania Lo último O sea Yo perdí la fe En la tercera temporada No porque hayan violado A Alucard Eso me la chupa A mí lo que no me gusta De Castellania En Netflix Es literalmente La basura Que hicieron En la tercera temporada Fanservice Desesperado Para tener público Variado ¿Por qué? Porque Guarrón Ellis Era un puto pervertido sexual Que su sueño Era cogerse Alguna protagonista O alguna chava escritora Diciendo Te voy a hacer famosa Chúpamela Casi casi Decía eso Parafraseando Lo que dijo Nuestro amigo No es que sea Un pervertido sexual Es que la vida Me hace un pervertido Hay unas polacas Que son marca Kowy Pasa con virote Y salsa chimichurri Verga No lo puedo No, no, no puedo Mejor estoy a pura dieta Proteína sin grasa Lo bueno Lo bueno de estar En una En un peso normal Es que puedes bajar Súper rápido A veces Pero bueno Normal dentro Dentro del canon De tu cuerpo Porque yo debería pesar 70 y tantos kilos Y peso 100 Y cuando bajo De peso Cuando bajo De peso Y subo De masa muscular Peso 95 kilos Es la misma Y te quedas Ok Dice Y al final Trevor Cogió No Nunca cogió Es la armadura Claro Las armaduras ¿Quién dijo Esa manota De que el mundo Lo hace Lo hace Pervertido Es un decir Es un decir Pues haz de cuenta Que Guarrón Ellis Como escritor Parece que es Es escritor De películas Porno Su sueño Su sueño Es haber tenido Sexo Con toda Adolescente O Como se llama Chava Bueno Adulto Adulto Joven Diciéndole Que iba a ser Una gran Una gran escritora Si le dejaba Tener el guion Y dejaba Tenerle un dedo Dentro del ano Con eso Ya se hacía Un pervertido total Y no por tocino La ley Sale en 380 El puto kilo De tocino Y le digo Su puta madre Tiene perico Esa madre 380 el kilo No gracias Me gusta mucho El tocino Pero 380 Cerca de mi casa Antes había Bueno Es que eso fue Antes de la inflación Antes del COVID Y todo eso Cerca de mi casa Hay una tienda De abarrotes Bueno No es una abarrotería Es una carnicería Y en la carnicería Te vendían un tocino Que costaba Mil Te costaba 120 el kilo 120 Una cartera De tocino De un kilo Y yo Oh papá Lo compré varias veces Luego Lo dejé de comprar Porque ya no lo tenían Pero estaba riquísimo El tocino Y ese si era pura carnita Nada de Nada de pura grasita De mierda Era carnita Y estaba Bien ¿Y a poco no son porros? ¿Cuál? Solo que 100 gramos Para darle un sabor a la comida Preparé en la freidora de aire 100 gramos Pues mejor no como tocino Wex Para que se me antoje bien Cabrón El tocino Prefiero no comer tocino Que hace mucho Tengo ganas de desayunos Huevitos con tocino Y frijolito salado Wex Llevo ¿Qué será? Unos Unos dos años Llevo Sin comer tocino Fácilmente No bueno Si he comido tocino Si he comido tocino Ya me acordé Tocino si he comido Pero en otras preparaciones No he comido tocino En otras cosas No me quiero dar la puta Abrirla en mail No me está dando el puto drop La hija puta Que pedazo de mierda De ¿Cómo se llama? De random number Me está saliendo basura ¿Alguna receta de tocino? Agarras tocino Lo fríes con Haces carne de puerco Frita Haz de cuenta que agarras carne de puerco La fríes con sal y pimienta Y sal, pimienta y cebolla Y luego le echas tocino Crack Te va a quedar un pedazo de carne Salada y dulce Que te vas a cagar Lo acompañas con algo que te guste Y crack Vas a cagarte encima De lo rico que está Solo que Para resolver No se atascarme Wex El problema es que A mi no me puedes dar eso No me puedes dar una probadita Porque me quedo con un montón de ganas Wex Un huevo de torta Wex Una torta de huevo Está rico Wex A mi me gustan las tortitas de huevo Que las haga cada mil años Eso sí Tocino hot dogs Tocino en hamburguesas Felicidad Está caro Lo malo es que la felicidad Cuesta cara Dicen que la cosa En busca de la felicidad En busca de dinero Wex Para poder atascarse Wex Yo si fuera millonario Yo creo que me fuera por el mundo A probar distintas cosas De distintas partes del mundo Me gustaría hacer eso En algún momento Aplicar la de Luisito Me la Me la ¿Cómo era? Es que había un video Había un video Un meme De que decía Luisito me la entierra O algo así Voy a hacer videos De Luisito me la entierra Por todo el mundo Comiendo cosas distintas Y a ver si encuentro Un pene de buey O un pene de toro Y me lo voy a comer Pero con el ano Batiles envueltos En tocino Está rico La verdad Yo quiero el completo Yo también quiero Un puto probado Un tocino completo Nada como Comprarte un kilo de tocino Y atascártelo entero El kilo de tocino frito Y que te mueras mañana Algún día lo voy a hacer No me da la brilla en mail Que puto drop tan insignificante Tiene Tengo que bajar de peso Pero tengo que ponerme Mamadísimo Es que primero es el peso Y después ponerte mamadísimo Entre más bajas de peso Se notan más los músculos Pero que ganas Que ganas de atascarme De tocino La sema que el tocino Está muy caro ya En general todo Está muy caro todo La puta inflación Nos tiene hasta la polla Todos Nos ha metido el pito A todos A todos Por igual No me ha dropeado el objeto ¿Verdad? No Armadura oscura Sigo Necesito la armadura especial Esa que dropea Dame la armadura Por favor Ya Un poco más fácil Este El Castleman A Harmony Visionance Este Castleman A Harmony Visionance Este es más fácil Si sabes jugar No Si te dropean los objetos Es necesario Harmony Visionance Aunque no sepas jugar Tocino Con una salsa bien puerca Y yo con un purén Chicos Miren Algún día Cuando hagan carne de puerco En salsa verde Échenle tocino Bueno ya estén Primero fríen el tocino Y con la grasita Uy ya me la dio Con la grasita Aumenta la fuerza De la subarma Con la grasita Con la grasita La grasita de la misma Te haces un Voy a hacerlo Del Black Panther De una vez Te haces una ¿Cómo se llama? Ahí echas La cebolla Frita La fría es la cebolla Luego le echas La carne de puerco Ay papá Ay papá Pero primero sacas El tocino Haz de cuenta que Fríes primero el tocino Lo sacas Echas la carne de puerco Bueno perdón Echas la cebolla Ya que se más o menos Se fría un poco Se carameliza Porque queda caramelizada Echas la carne La fríes Con ya preparado Con miel Pimienta Sal Te va Y le echas Al final le echas El tocino Otra vez Para que se vaya calentando Y luego la salsa verde Papa Como para cagarte Encima de lo que vas a comer Como un marrano Se puede hacer la salsa Shokukuki no Soma O vale madre Miren Shokukuki no Soma Es una exageración A veces Porque Siendo Voy a ser sincero Has visto Lo que comen Los japoneses Para ellos Eso Eso Es Dios Para una persona Que vive en un país Donde la carne Es más fácil de conseguir Es más barata Pues coño A la madre Allá para ellos Un pedazo de Oh Me dio la masona Es súper rápido Que buena onda O allá andan de buena Los putos drops Al fin Bueno Vamos a ir Hacia Yo creo que la entrada A matar a unos caballeros bombas O matar al euróboro Sería mejor matar al euróboro Como el meme que dice Que hizo tanto daño Que la mujer lo abandonó Y sale del vato Bien mamado Tipo Thanos Y dice el vato El batillo vergas Que te hizo Te mató a tu mamacita Que te pedí Es que parece mame Pero fui a comprar leche de azúcar Y ya me gasté 500 pesos Es que parece mame Pero no es broma El kilo de azúcar Está como en 30 pesos El litro de aceite En 42 baros El litro de aceite perros El puto litro de aceite Te dan ganas a veces De cocinar con manteca Porque es más barata Pero luego Es el precio de la manteca Y no es más barata Está igual de cara Y te dices No pues grasa Es que me quiero morir Pero a la puta manteca de puerco Como le da sabor a la comida Pero te va a pegar un infarto En dos semanas ¿Qué tal la coma white? Por eso dicen En México hace Bueno, en la Ciudad de México Cocinan muy rico ¿Sabes por qué cocinan tan rico En Ciudad de México? Porque en Ciudad de México Usan la grasa Usan mucho la grasa Del puerco para cocinar O sea, la manteca De las La cocina De la vieja escuela La cocina De las viejitas Que le llaman De las legendarias Pelos blancos Wex Explica por qué tan lejos ¿Cuál? ¿Qué tal la coma white? Dice Al puré le pones tocino Y mantequilla Es que es una maravilla El puré de papa, chicos Échenle Yo a veces me mamo La verdad voy a ser Voy a ser exagerado Los voy a ser sinceros A veces preparo Ocho papas Y le echo una barra De mantequilla entera Sin sal Sin sal, eh Sin sal Una barra entera De mantequilla Y la Y la Y le echo pimienta Y sal Y un Y como Como una Una capa de queso Que Y luego lo meto al horno Y Esa puta papa Te mueres O sea, nada más Ocupas unas tortillas Y quedas En dado caso De que tengas tantita carnita Que te haya sobrado De algo De casualidad Que puede ser Papa Te mueres Te mueres De la Del pinche De la cantidad De grasa Que acabas de ingerir El tocino para freírse No ocupa aceite No El tocino No ocupa aceite Pero a veces Si es necesario Que le eches un poquito Nomás Para que esté Más o menos Lubricado El trasero Digo El sartén Hola que tal Lexis Te dicen peor Eso de que noto Que el primer capítulo De la receta Puré de papa Enredado en tocino La carne esta De Japón Es absolutamente cara Es que es en serio Chicos El sueño El sueño De los japoneses Tristemente Es comer a veces Como unos marranos En peor Porque los mexicanos Son tan gordos Porque aquí Hay una cantidad De azúcares Inmensa No te voy a decir Que no La coca cola Está en los puntos Más altos Los dulcecitos Y todo esto Pero en Japón Que comen chicos Que comen los japoneses Comen un montón De sal Es cierto Porque comen un montón De salsas de soya Mayonesa Y otro tipo de cosas Pero realmente La gran mayoría Son pastas Que son súper delgaditas Con calditos Y mucha verdura Y siempre es verdura La carne es cara En Japón Pero la carne Es de un poquito De mejor calidad Tal vez No estoy seguro Se comenta que sí Yo confío En lo que dice La gente de marihuana Allá Pero son verduras A la larga Y en México Estás impuesto A de vez en cuando Atascarte de carne Y a mí me encanta El puto La carne de cerdo La carne de cerdo Es igual a yo Tú y yo Igual a para siempre Ouroboros Que dropean Ouroboros Dropea una karma coin Y un lápiz lazuli Es ese que te dropea Los lápiz lazuli 25 kilos del azúcar Donde vivo Es que depende Es depende de la zona Depende de la producción Depende de la ubicación Depende de donde está La fábrica Que la produce Depende de muchos factores Y ahora me voy a comer Cosas ricas En México Comes un montón De cosas ricas También Depende del estado Al que vayas Depende del estado De México Al que vayas Porque en México Siempre hay lugares Donde la comida Es más rica Duele al quien le duela Lo siento Si en tu pinche ciudad Crees que el ceviche O crees que la carne Aza es la mejor del mundo Créeme que hay veces Que hay lugares Donde es mil veces mejor He estado en lugares Donde dicen que el ceviche Es lo mejor del mundo Y es el ceviche Más malo que he probado En mi puta vida Y el peor es que no sabes De ceviches Coño de tu madre Voy a tu casa Y voy a enseñarte Lo que es un puto ceviche Hijo de la gran puta La manteca sabrosura Se mide con catando veneno Así que es que La grasa La grasa esa La manteca chicos Es catar veneno De lo rica que es Bueno, presto Desde el super Uno tiene que subir Seis días Con tres fletas De camón Y un pan duro Bienvenido al mundo real Y nomás Deja que no vivas Con tus padres Deja que no vivas Con nadie Que tenga una casa Que mantener Pagar renta Pagar renta Pagar Pagar ¿Cómo se llama? La luz Pagar el agua Pagar tu comida diaria Pagar los impuestos De trabajar Pagar los impuestos De tener tu domicilio En caso de que tengas Una casa propia Un montón de cositas Que dices Coño de la madre Emborsaca su canal de cocina Créeme que es muy complicado Que haya un canal de cocina Para empezar No tengo la instrumentación Necesaria Ni de cerca Cocino con unas cosas Super básicas Y casi nada Aquí nada más Hay dos Obróboros Ok Vamos a ir al anillo Del escritorado Del coliseo Varios intentos Pura suerte Cochina Si Ay ves que te lo da Super rápido Y ves que te tarda Diez años En tropearte Un ingenio Donde hacen el azúcar Es una soña cañera Bueno nada más pequeño Me tocó vivir A una ciudad Donde tenían Su propio ingenio Azucarero Creo que lo quitaron Porque no generaba Los ingresos necesarios Y terminaron despidiendo A todos Pero a todos Eso continúa Azarte Sam Más o menos Si continúa con limón Verdad El ceviche se cocina De distintas maneras Hay tipos de ceviche Pero lo más común Viene siendo Con limón Ah como crees Estos dos últimos años Yo me voy ya Me voy de patitas A la calle Lo único que tengo Asegurado es trabajar Como directora Como para la directora De mi colegio Pero ya tienes chamba Hoy en día Quien te da una chamba Capaz que luego Terminas ahí trabajando En puta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la En el área educacional En tu país Y créeme Si es de gobierno Pagan muy bien Aquí por ejemplo Es muy peleado Un puesto de escuela Artesana A lo mejor Las recetas son De lo mismo Instrumental Si Aunque hay un chef Americano Que siempre dice ¿Cómo saber Que es un buen chef? Que con lo poco Que tiene Te puede hacer Una gran receta O un gran sabor Les depende también De la De la Del Del sabor Que generas Con tu Con tu trabajo Chicos no me han dado Ningún puto drop Que puto asco Genera bastante Pues que los ingenieros Azucareros Generan mucho Es que creo que El ingenieros azucarero Era de caña Era de caña Y el ingenieros Hoy en día Quieren hacerlo Digo El azúcar La hacen de fructuosa Bien sabroso Para que te mueras Mañana Por eso Uno abre una tienda De miopatía La más potente Del mercado Crack Y ya cuando ganes millones Me haces un pinche depósito Pero chingón De esos bien perrones Porque la miopatía Deja mucho dinero Estafas bien rico Bien rico a la gente Para sacarle La pasta Ya cuando tengas 60 millones En el banco Me dices Mira papá Aquí está tu milloncito Para ti ¿Por qué? Porque me caes bien Y me das un besito En la frente Y yo como niño pequeño Gracias Ahí tenés el eslogan Por tus videos de cocina En casa Igual De mi laboratorio A tu casa De mi laboratorio A tu casa O algo así Ya me dropeó ¿Verdad? El anillo Me dio el anillo ¿Verdad? Sí ¿Dónde está? No Tengo simplemente Tengo otro Tengo nada más El puto lápiz La azul Me dio un ópalo Ahí está Donación de millones verdes Tendría que justificarlos Papá Miren El problema No es que te donen 10 millones de pesos Si la otra persona Legalmente Tiene 10 millones De dólares O de pesos Y los quiere donar A ti Se puede hacer Pero se tienen que pagar impuestos Se tienen que hacer un par de cosas Pero se puede De que se puede Se puede Porque yo por ejemplo Si Hacienda me dice ¿Dónde sacaste esos 10 millones? Yo voy a decir Me donó esta persona Y la persona que Que tiene los 10 millones No creo que tenga 10 millones O sea Si donaste 10 millones No es por puto gusto O sea Si tienes 10 millones Pues tienes más Y lo Literal Mira Me dio el lápiz la azul Y ya Acá está ¿De cómo se llama? Tienes esos 10 millones Y de sobra Y los puedes justificar Lo malo es cuando Vienen de De ciertos nexos De ya sabes que Y no voy a decir names Es cuando se pone fea la cosa Pero bastante fea la cosa Bueno Ahora el que sigue Viene siendo El caballero bomba El caballero bomba Hay que buscarlo Porque lo tengo que encontrar Acá está Te dropea Dynamite Literalmente me dijo Que si te empiezas a llevar mal Y ocupas un lugar Me tienes a mi Puedes ser secretario Cuidar mi biblioteca personal Y yo te consigo sueldo Yo no me escuché Servan Guapo Te quiero Te quiero en mi cama Por favor Encuérate Ponte mamá Y encuérate Que guapo Usa espada Usa Me la quiero eso Es la Crisagrin Te la dropea El fantasma Que está en la biblioteca Pues la más perrona Esta mira Esta es la versión Pirata Esa es la versión Chafa La versión Perrona Es esta No lo del chef americano Ah lo del No pero es que Ese ya es su comentario Sería robarle su Robarle su frase característica Diciendo Aplicando la de No ocupa ser un gran artista Para ser un Aplicó la de La de nuestro amigo El El de art attack No necesitas tener muchas cosas Para ser un gran artista Y el hijo de perra Tiene A ver En tu casa tienes Un reactor nuclear Tienes Pegamento de De ¿Cómo se llama? De uso industrial En Dos espuelas Y aparte Tienes Eh Ah Y lo más fácil de conseguir En una casa Un huevo Pero un remedio meopático Para quitarse Hemorroides Como se preguntara Un electroconectado Conectado al fundillo Y una batería de auto Ok no Nah wex Esa mierda Si es peligroso Si tienes Hemorroides Se te llega a reventar Una papá Vas a desear No haber nacido Yo no entendí Esas porquerías De las recetas naturales Que dicen Esto es para la panacea Para las pendejes Para ganar dinero wex A base de gente Que tristemente Se aprovechan De la ignorancia De la gente Y no pasa nada Porque Bueno si pasa Como no Estamos a la gente Como chingas a tu madre Que no Es más Chingas a tu madre Nunca se va a olvidar El puto vendedor Ese que vendía El complejo B Y decía que lo hacía En su laboratorio Decir hijo de la gran puta Que lo hacía En su laboratorio Bueno el caballero bomba El Jorik te da El B al 3 Y te da Skull Shield Te da un drop raro Este Ya que estoy aquí No hay mucho No hay mucho que ver Eso me recordó A cada quien al rato Me mandaban la dirección A veces la productora Me ponía a pintarle las uñas Ahí Pero que ¿A poco no charlabas Con la directora Ahí Dector Ahora que buenas tardes Que pedo Le pindo las uñas Vamos a charlar Póngame 10 Aquí está Mira este escudo Casi mucha gente Nunca lo ve Y tiene uno De los ataques Más perrones Del juego Combinado con la Mavlung O con la Con la vara del escudo Listo Jorik Done ¿Y una impresora 3D? ¿De dónde wey? Realmente tenía algo así Pero está bien Al parecer soy uno de los Que tienen el nivel académico Más alto en mi colegio Pa' follar Claro crack Dices que tienes El nivel académico Más alto de toda la escuela Y realmente Es decir Es que la otra vez Te vi que fuiste al baño Y te estaba yendo por la cámara Y vi que la tenías más grande De lo normal Pero de la universidad Hay que ponerse la pila Para sacar carrera Y contactos a la vez Más que nada Contactos crack Puedes ser un idiota Completo en la universidad Puedes sacar 4 o 6 Con que tengas un buen contacto En alguna parte de gobierno O algo Y ya tienes trabajo O asegurado O tu tío Mira Muchas veces tu tío Te dice Tú estudia Tú estudia esto Que te voy a poner En tal parte Y eres un idiota No tienes para nada No cumples ni con lo básico Pero tienes el trabajo asegurado Tiene Tiene Te necesito dynamite Doctor Lo siento Salga Ahí está Dynamite Acá está Dinamita Ahora tenemos que ir a La biblioteca Tenemos que ir a la biblioteca A la biblioteca Con unos buenos culetes Agua destilada Con agua Miles de dólares Nunca hay que olvidar Que la gente te estafa De esa manera Agua destilada Más destilada Y otra vez destilada Dentro de una química Para que según la memoria La memoria del agua La memoria química Se pasa a través del agua Y te quedas No papá Estás diluyendo una fórmula Que no funciona de esa manera Crack No funciona la química De esa manera Luego viene un químico Y te parte a patadas En una tarde Dice ¿Estás pendejo o qué? ¿En serio estás pendejo? La neta La neta No me mientes Estás bien pendejo ¿Verdad? No pero es que Estás pendejo ¿Verdad? ¿Cómo que el química esto? O sea ¿Cómo vas a diluir Un químico En el agua Y el químico Se va a mantener Simplemente por la memoria Del agua No seas imbécil Pero es que No cállate hijo de tu madre Te voy a romper tu madre Ven acá ¿Pero por qué? Porque yo Mira este puto título Dice que soy un hijo de puta Abre las nalgas Y te va a agarrar de a perro Te va a follar el culo Cuando por fin vaya a correrse Dentro de sí Mira va a decir Esto básicamente Químicamente es posible Venirme en tu mano Así que te lo voy a demostrar ahorita Te va a aplicarle Pongámonos Pongámoslo a prueba Hay un men Que hace el de Pongámonos a prueba Posiblemente ya vieron Es un chavo Güerito de ojos de color Que dice Pongámoslo a prueba Pues He visto varios videos de él La otra vez Unos guarros Hicieron una imagen Que decía Podré Podré eyacular Un litro de semen Pues no sé Pongámoslo a prueba Y yo What? ¿Qué tal Don García? Pues bastante bien Siguen dando los drops La cola Yo he hecho una La grisagrin La grisagrin Cobio el Meotulón Pero le agradezco la oportunidad A mí me intentaron vender Una batería portátil Pero como me negué Me sacó la mejor De las estrategias de negocio Jamás creadas Como batería Consigues Novia Ah claro Crear coca en polvo Chicos Químico Bueno tú estás pendejo Químico En pocas palabras Si a un químico Le llegas con esa mamada De la memoria del agua Te rompe tu madre Te rompe No Llegas con un cabrón Que tiene un posgrado Un doctorado Ese wex Va a tu casa Y te mata Va a tu casa Y te mata Personalmente dicen Voy a matar este pendejo Pero por qué Porque ¿Cómo que memoria del agua? 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 En verdad ¿Tú qué sabes? Tú no crees en los espíritus Wex ¿Sabes que tampoco no creo? En tener En que tú estés recibiendo Una puta pensión Más adelante Porque eres un hijo de puta Jabalina Ese te dropea La muramasa también La El 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 scarecrow El espantapájaros Perdón El scarecrow Maya mojo Creo que el drop Sí El Mira Me dieron un objeto rápido Me falta ahora del scarecrow Del Bueno El espantapájaros Me falta que me dropee La muramasa Que ya tengo una Pero ocupo que aparezca en el bestiario Un litro de semen No jodas Esto es porno Proto de genta No wex Es un O sea Le hicieron un video Una imagen O sea Mal justificada Donde dicen O sea El semen siempre pone a prueba Distintas cosas de internet Cosas de internet Por ejemplo No sé La nueva La nueva Digamos El nuevo No sé Este cable Te dura Diez años No Te dura Para setemil descargas O alguna tontería De ese estilo Y él te lo pone a prueba Y dice si es bueno o no Pues hicieron un video Una imagen Donde ponían al vende Encuerado O sea Es su dibujo Es su dibujo Encuerado Y dice Podré eyacular un litro De semen Pondré Pongámoslo A prueba 92 La memoria del agua Existe Fuentes Créeme Wex Por eso Los químicos Se emputan Wex Ahí está Una masa Ves infernal No sé cuál Ah ya sé cuál es Bueno No me acuerdo Cuál era La Venus Wit La Venus Wit ¿Cuál era? Era la roja ¿No? Abandon Pit Ya me acuerdo Dónde está Vamos a casilla inferior Bueno el agua Suena tan pinche anime Díselo al wey Que te quiere vender Unos chochitos Te parece el agua El solvente universal Pero se mamaron Es que el agua Sirve para diluir todo Wex Tanto que tiene memoria Te mueres eh Te mueres por dentro Cuando entiendes La ciencia O lo básico De la ciencia Te quedas Este wey te quiere Es más Cuando empiezas a ver La ciencia un poquito mejor Dices Este wey me quiere Meter la pizza Este wey me quiere Violar Te pones Incomodísimo Se cae el agua O sea Nunca Nunca se les olvida Que siempre hay gente Querendo salvar O el de Hoy en día Hoy en día Se está haciendo muy famoso Lo de Lo que todos son Inversores Ahorita son todos Inversionistas Inversionistas Completamente Son inversionistas ¿A qué me refiero con esto? Si metes tu dinero A esta cuenta Que me pertenece Yo mañana te lo hago Digo, perdón Esta cuenta Me pertenece a mi No, perdón Este fondo Este fondo Pertenece a Sochaca de Juárez Con esto va a hacer crecer Tu dinero Es tu cuenta de banco ¿Verdad? Casi No ¿Vete ese dinero ahí? No Tengo Tienes acciones Sí, pero Pues no O sea No te quiero estafar O sea Bueno, sí Quiero estafar Digo, no No quiero estafarte Simplemente quiero Ver por tu futuro Y que seas millonario Igual que yo Como hay un meme en internet Hace poquito Que un chavo publicó Que estaba ganando 15 mil pesos A la semana O algo así O al mes Uno a la quincena Creo O menos No A la semana Estaba ganando 15 mil pesos A la semana Y no sé cómo Llegó a cuenta Que lo denunciaron En Hacienda Y lo están investigando Le levantaron Una investigación Le levantaron Una investigación Porque cómo Puedes estar ganando 15 mil pesos Si en tus cuentas De banco No aparecen Y resulta que Le encontraron Una cuenta secundaria Que realmente Sí manejaba Esas cantidades de dinero Y tú sabes Que ese Hacienda Te descubre con eso Mira Actualización Multa Pija Doble Anal Y bésame Que básicamente Eso te va a decir El chavo de Hacienda Y por esa razón Wex Ya sé videos De inversionistas Todos los videos Hay unos chavos Que me gustan Que siempre te hablan Miren Este fondo inversionista Que comenta Esto no es contra él Dicen Nunca siempre Los videos son contra ellos El problema es Cómo te venden Ciertas ideas Para que tú inviertas Y quedes a veces En bancarrota La mejor forma Dice un men De invertir dinero Es dinero que tal vez No vayas a perder Que te estés seguro Que no vayas a perder Y si lo pierdes Pues no hay ningún problema Es dinero que te sobre Y es complicado A veces que sea dinero Que te sobre Porque como saben Todos en México Vivimos al día Vivimos en No es que yo vivo bien Ah ok Si tú ganas Veinte mil pesos A la quincena O al mes Y realmente Esos veinte mil Nada más gastas Diez mil En tus gastos personales Tres horas Esos diez mil Tal vez los otros Diez mil En vez de ahorrarlos Puedes incluso Invertir cinco Y ahorrar otros cinco Y tú ya vas viendo En qué fondos Vas invirtiendo Tu dinero Lo vas metiendo Y vas sacando dinero Porque el dinero No aparece de la noche A la mañana Porque recuerden Que una inversión Tarda tiempo En ser Que te genere Ganancias Y es complicado Que te genere Aún así Ganancias Y es muy difícil Y siempre son chavos Vestidos súper bien No hay peor forma De saber que una persona No es cien por ciento Millonaria Cuando lo ves vestido Muy bien Porque una persona Que está bien vestida Que es inversionista Lo vas a ver Con un pinche chalequito Con una camisa Común y corriente Porque no tiene tiempo De estar perdiendo En qué va buscando En su puta ropa Para levantarse el ego De que tiene muchos millones A menos que literalmente Sea un puto shark O sea una puta whale Que le gusta Meter pijas A los inversionistas Que vienen siendo Los que manejan Unas cantidades Exorbitantes de dinero Ese wey Me va a violar Estoy seguro Que ese wey Es amigo de Epstein En pocas palabras Es lo que Lo que vas a sentir Y es muy raro Siempre que veas Alguien bien vestido Hay que ir con cuidado Porque realmente Mucha gente Y lo usan en psicología Y en psicología No te lo explica Que mucha gente De entre comillas De éxito Se viste de tal manera Que parezca Que es de 100% éxito Para que no te sientas menos Y de esa manera Tú piensas que su idea Es completamente correcta Al igual que yo Estoy diciendo un par de frases Ahorita Palabras Que suenan muy bien Incluso podría ser una voz Que realmente encaje mejor Con el papel que te estoy diciendo Puedo meterte La idea fácilmente De esta manera No chicos No chicos Miren realmente Yo siempre he pensado Que la mejor forma De invertir Es esto Y pues miren Yo la otra vez Invertí en guayabas Y pues las guayabas Es una buena inversión Ya que miren mi traje Ya vieron el coche que traigo Este coche me lo gané Literalmente vendiendo guayabas Todas las mañanas Me levantaba Y 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 me levantaba Están perdiendo dinero Ay ay ¿Cómo que estoy perdiendo acciones? No mames wey No mames wey Me voy a caer en la calle wey No otra vez no No voy a volver a comer penes Y así pasa muchas veces Pero con la voz Te pueden vender un montón de cosas Si no como te venían las cosas En internet antes Digo en la tele ¿Alguna vez has probado Algún nuevo desodorante Que realmente te haga sentir Que no se te está cayendo las nalgas? ¿Se te sienten secados Los putos sobacos Y te apestan a perro? Puedes comprar el nuevo desodorante Just for men Para que te pongas bien sabroso Compralo culo O te mato Yo soy un inversionista A ver La mejor inversión Que puede ser ahorita Es hacer una inversión De un millón de dólares ¿Por qué? No sé Vives con mucha humildad Así es Es que vives normal chicos Es muy raro Las personas que tengan Lo peor del caso Es que muchas personas Viven con el hecho De que también te venden La idea de ser millonario Súper rápido Y no es tan fácil O el mejor de todos El mejor de todos Viene siendo El inversionista La chafa El de ¿Sabían que yo me hice Millonario vendiendo Caguamas? ¿Cómo? ¿Cómo que dice Millonario vendiendo Caguamas? Sí Aunque bueno Le dije a mi papá Que me comprara Una empresa De caguamas Para venderlas Yo realmente Todo el éxito Es mío No crean que mi papá Mi papá nada más Puso el dinero Yo nada más puse la cara Y el rostro Y mi marketing Y mis ideas Perdón Y vos Puso sí Hijo de puta Jajaja Tiro un montón De hombres En las noches Aunque parezca Una historia profunda Y no No Esta teoría No me la robé De reddit Aunque sí parezca Bueno Yo si hablo inglés Qué bueno Qué bueno Que tú no sabes Porque así Me puedo robar La teoría Más fácilmente Y pues Tú no sabes inglés Lo bueno O no sabes ruso El ruso es mejor Porque en el ruso En BK Te puedes robar Un montón de historias Muy buenas Y decir que Es súper interesante Y pues De esta manera Vendo más dinero Y gano más dinero Y te apoyo el año Tú sabes Y no mentira Ves un Un ñor Con unas botas De piel peculiares Y piensas Que tiene bastante dinero Realmente sí Y luego te das cuenta Que muchas veces Es para aparentar Por ejemplo Han visto a las Las instagramers O a los A los instagram Bueno a los chavos Instagram O los de tiktok Que traen unos Carras y todo eso Muchas veces Ellos invierten Una cantidad De extra dinero Y tienen unas deudas Que ni Jesús Puede pagarlas Dicen peor Baila el papuré ¿Dónde está mi donación De mil pesos? A ver La quiero así Pero así Mira perro Y ahorita mira Unas monedas Joven Se la chupo Ay ¿Cuál va a papuré? Mamagüevo Ahora que recuerdo Me estoy leyendo Ni se cae Que un lugar Parece aventura Me parece de cocina Ah No sé cuál es Pero me suena a uno Que estaba viendo La otra vez Que iba a leer Que era de una Era como una cocina O algo así Que llegaban Personas de otro mundo Digo Personas Eran aventureros Pero un cocinero Me dio mucha pereza ¿Va a ser tops? Debería Con esta voz Con esta voz De quiero un pene En mi ano No perdón Con esta voz Que parece que tengo 62 años Y sé de lo que hablo Aunque No, no Y lo más gracioso Ser un mamador Lo mejor es ser un mamador Yo literalmente Puedo fingir que soy Automáticamente Cualquier streamer Youtuber Que cree que tiene Un IQ mayor Al promedio Que es Mi opinión Vale más que la tuya Porque yo tengo Un doctorado En ¿Tienes doctorado? No, pero Pues me gustaría tener uno ¿Me regalas un doctorado? Ya tenés Ya tenés éxito En peor Voy a vender el éxito De esa manera El éxito Lo voy a vender En base De las nalgas Que baila ¿Quieres ganarte Un dinero chingón? Esa mamá VK Me suena indirecta No Literalmente Es que en VK Hay Y incluso En foros de Reddit Hay un montón De foros En inglés O sea Si tú hablas Inglés Y ruso Te vas a dar cuenta Que el Que el 65% De los videos Que son de terror Y miedo Son robados De Reddit Robados De Forchan Y robados De otra Indole Bueno Esta vieja chota Me tiene que dropear Esta porquería Me tiene que dropear El hard refresh Diferentes voces En peor Si güey Ser mamador Es no saber De que hablas Mientras tomas videos Que no sabes De donde vienen Pero lo compras Porque las viste En TikTok Y te lo venden Muy fácilmente Es una imagen Lo que te venden Que algún día Cuando sea millonario También les voy a vender Imágenes de mierda Voy a poner Mis NFTs Voy a vender Una en peor Chango También Y donde no me compren Mi NFT En 50 millones Va a haber problemas Yo voy a cuchillar A alguien Pero es un asco Un asco En peor Para que ir Ese rico Para Para hacer Lo que Epstein Hizo Contratar un montón Ah no verdad Coño Hay que ir con miedo Si no voy a aparecer Mañana como un buen Periodista Me suicidio En mi casa Con 62 balas En la espalda Pero fue suicidio Te lo juro 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 Ahí está Hard Refresh Vamos ahora Por el pez Asesino ¿Dónde está el Killer Fish? Oh Acá está Healer Fish Terropea Una Aquamarina Y un Sushi Esperenme Estoy viendo Estoy viendo Noticias Que quería hablar De ustedes Chicos Quiero jugar Kirby Ya sale el nuevo Kirby The Poor Girl En Land Listo para los Kirby Chingazos Kirby The Poor Estaba viendo noticias Que estaban viendo De eso Estaban diciendo Que el Kirby The Poor Girl En Land Era 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 tan fácil Que hace un niño De tres años Lo puede jugar Pues sí Qué bueno Es muy bueno Que haya gente Que Kirby nunca ha sido Juego difícil En sí Solo Kirby 64 Que hijo de Kirby Coshes Chicos Quiero jugar Kirby Coshes Y quiero jugar Con el VLC Bueno El VLC O el VLC Pero VLC O el V Bueno Vista la noticia El minado De Crypto En Coralep Sí Para que veas Cómo 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 Le tiran Caca A los Del Conalep Y acaban De demostrar Que son Los mejores Los más Inteligentes Del mundo El Fisher Jatamente dropea La parte Del resist Ice Te da El drop De la De la De la Firebrand Youtuber de Gasolaria Parece muerto Se suicidó Un tiro En la parte Trasera De la cabeza Te imaginas No Pero no Lo peor del caso Es que no es así Se suicidó De 42 Balazos En la nuca ¿Quién viene los Difíciles Divertidos Concuerdo ¿Quién es de mis Personajes favoritos De todo Nintendo De todo Nintendo Porque somos Somos Iguales Ya me vino la Icebrand Listo Vamos a buscar Un Killer Fish Para que nos dropee El sushi ¿Por qué no vuelves A jugar Cursos Darkness Nunca Ya lo dije No voy a volver A jugar Castlevania Cursos Darkness Nunca La gente No vio esa serie ¿Para qué voy a jugar Algo que no lo va a ver Nadie Es de mi top 3 De castedones Favoritos No lo voy a volver A tocar nunca A menos que Llega un archiduque Y me meta a la pija Porque eso siempre pasa Dicen Ah no vas a jugar Este juego Puto Ahí está tu puta Adonación Cállate y Juegate Hijo de puta Buenísimo Qué sad bro Lo siento Nadie conoce Ese juego Solamente tú y yo Y tres marihuanos Conocemos el pinche Castlevania Curso of Darkness Pregúntale a la gente ¿Qué es Castlevania Curso of Darkness? Están a decir ¿A poco existe este juego? Está bueno Aunque le paguen el peor no va a jugar Sí Una cosa Una cosa es no jugarlo Porque nadie lo ve Otra cosa es que me meta en la pija Entonces que la pija le gana Le gana no jugarlo El cuerpo humano solo resiste Con 39 balazos ¿Te imaginas? Parece que el cuerpo humano Solamente resiste 39 balazos Yo conozco Curso of Darkness Sí Uno ¿Quién más? ¿Quién se ha pasado Castlevania Curso of Darkness? Y no me vengas con la mamada Es que no tenía Play 2 Ahí estás emulando El show of the Colossus En tu pinche celular No me mientas Voy a hacer el Castlevania Y que sea bien desconocido Es que el juego Es un juego en 3D Que tiene un montón de pantallas Bueno Es que la mayoría De la gente que conoce Castlevania Nada más conoce Los Castlevania en 2D Porque es lo único Que su celular corre Y son los primeros Que se quejan Porque no sale un nuevo juego Y no compraron el Castlevania Advanced Collection Es la combinación de personas Si no te olvido del juego La verdad pienso que es mejor Castlevania Es de los mejores Personalmente me encanta mucho La mecánica esa de De crafteo De robo Estas mecánicas Se me hacen súper divertidas Pues la serie está terminada Te vas a terminar ya Ahí terminó Aunque quiero jugar en directos Un modo reto Que es literalmente Todos los enemigos Son más fuertes Y más difíciles Porque tengo un randomizer De Castlevania Bueno No tengo un randomizer Tengo un Boss Boss Buster Se le llama Que hacen los enemigos Más fuertes Veo el juego No lo sé Mira mi canal Y dime tú Yo soy el lamen El lamen no es malo La cámara es una mierda Ah pero que tal Que se manejaba Si no lo jugaron Es el peor juego Que haya tocado El de java Es el Es el cáncer Es el cáncer De ese juego Cancervania Se llama Cancervania Symphony of the Symphony Pan Los conozco De terminar El Xenoblade Y los celdas Para cargar El emu de Play 2 Xenoblade Yo con los Xenoblade Se me hace súper incómodo El control No me gusta Su hook Sus cosas Sus cositas No me gustan Y los celdas Pues Zelda Zelda En Play 2 What Y el Xenoblade También Que pedo Me quedé pensando Ahorita Me cayó el 20 Xenoblade Zelda En Play 2 Incluso Los conozco Pero en terminar El Xenoblade Ah ya 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 te entendí Y por esa razón Muchos juegos No los juego Chicos Ya me estoy terminando Serias Las estoy grabando Para tenerlas Para todo el año Que viene Por si llega a pasar De que voy a trabajar O algo de la nada Y no pueda hacer directos O algo Que ya avisé incluso Que puede pasar De la nada Igual Igual ya tengo Muchos videos grabados Y sigo grabando Por cierto El domingo Los miembros del canal Van a tener Un video adelantado Del primer episodio De la serie de castellan Que estoy haciendo Aparte de la de Boss Mode Que ya estoy grabando Otra serie Xenoblade Y los celdas En emulador de 3D Ah ya 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 En emulador de 3D No se wex Aquí huele demasiado A Sabes a que huele A pirata Pirata Somali El Dark Cloud Es como Es como el Zelda De Play 2 Creo Más o menos Ahí está Sushi Vamos por Karasuman Digo perdón Besi Infernal Caballero Disco Que están En las catacumbas También por el Lost De una vez Te comencé a jugar Curso of Darkness Por un nuevo video De V Tuya Y me está viendo Todos sus videos Para guiarme Vete despacito Disfrútatelo Hay un montón de drops Es lo divertido De ese juego La cantidad de drops Que te dan Ese tengo El curso of Darkness Tengo ganas de jugarlo Yo en mi tiempo libre Sacándome el 100% Otra vez ¿Va a pasar? No lo creo Tengo 800 juegos Quiero jugar Y no va a pasar De hecho Comence a jugar Dice Es que Soy pobre wey No me puedo hacer lujo Es broma chicos Es broma Porque parece que la gente La gente A veces ya saben Que aquí hacemos bromas De ese estilo De que Aquí huele a putaco Huele a pobre Obviamente es broma Se juega con lo que se tiene Yo ya lo he dicho muchas veces La mejor consola Lo mejor juego Que sigue siendo para ti Es a lo que puedas conseguir No pasa nada El chiste es divertirte Divertir pasártela bien Pero donde te gusta Un control de Xbox Aquí no entras Aquí va a haber problemas Porque un control de Xbox Con esas pinches membranas No se va a olvidar Esto es básicamente Lo que voy a hacer siempre Voy a tener que mencionar Cada segundo En algún momento Si llegan a escuchar Mi voz Los de Microsoft Que por favor Con un puto control bueno Porque coño de tu madre Como puede ser Que las putas membranas Se chingan tan rápido Crack Todo esto Para que me compre Un puto control elite Que vale tres mil Cuatro mil pesos Cuatro mil pesos Vení conmeme El testículo derecho Y el Es más Déjame estar una semana Sin bañarme Y hacer ejercicio diario Ya cuando mis huevos Estén bien así Bien escaldados Así cubiertos De una De un menjurje De sabores Bizarros Salados Y otras cosas Vienes y me los lames Hay muchos juegos por terminar Llevas haciendo seis juegos Al mismo tiempo Eso es lo difícil Jugar Quinientos juegos distintos Y que me digan Es que pero es que eres muy malo Intenta jugar Diecinueve millones De juegos distintos Con distintas mecánicas Funcionalidades Y vas a ver Quien es el puto pro Aquí Vas a decir Ay cabrón Este wey si sabe jugar Porque juegas Quinientos juegos Y no se confunde Me confundo Pero aún así No quita el hecho Que es difícil Bueno vamos Con lo poco que soy El canal Conozco la forma En que dice las cosas Es que hay gente Que luego llega al canal Y digo una cosa Super X Y la gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijiste que soy pobre Güey No te lo tomes a mal Pero si eres Hijo de puta Tú te lo tomes a mal Pero si eres pobre Te imaginas coño La madre No En almíbar es con dulce Crack En almíbar es con dulcecito Los niños van a estar salados Van a estar como que Enmarinados en vinagre Está Ni igual van a estar Envinagrados Por eso me gusta El canal Desde que vi El Dorf Soul Es que es una guarrada El meme que se enojó Por Sinfor Nunca se me va a olvidar Cuando me hicieron Una donación de mil varos Y que hice un papuré Por el meme Y llegó un idiota En peor En peor Estás insultando Castlevania Sinfor of the Night Y yo Hijo de puta Estoy insultando Tu juego Este juego De mierda Que yo me lo he pasado Al cien por ciento Y tu no Tu dime Crack Lo siento por ganar dinero Le voy a decir Señor ¿No le ha pasado Cuando duerme Se soñó alguna vez Se soñó alguna vez Una película Pero cuando despierta Resulta que alguien Está viendo una película De tu primo La play No Nunca me ha pasado Porque ¿Por qué dormiría Con mi primo ahí cerca? Yo tengo miedo De mi primo Capaz que dice Este culito Este culo dormido Culo perdido Yo tendría miedo Se llama Supervivencia Del culito Más sabroso ¿Cuánto hace directo? Yo hago directo Diario Yo hago directo Diario Todos los días Activa la campana Y dale en todos Porque en diario Hago directo Todos los días No hay día Que no haga directo Y si no llega A hacer un directo Un día Tal vez Es porque Estoy con tu jefe No Es que posiblemente Tuve algo que hacer A ver Ocupo conseguir Del lost Necesito conseguir Del lost A ver El Algún objeto Me voy a concentrar Primero en este Men Sepulturero ¿Quién es el puto Sepulturero? Este güey Que estoy matando ¿Verdad? Ok Del señor caballo Ocupo que me dropee El El del señor caballo Necesito que me dropee El La lighting mail O la fire O la fire mail Que no las tengo Creo No miren Ni Ah no La fire mail Si la tengo Pero necesito que me la dropee La que me falta Creo que va a ser la lighting No Aquí tengo la malla de rayo Ocupo que me la dropee Nada más Para tener dos Que estupidez Para que aparezca en el bestiario Pero bueno No pasa nada Y ocupo que Lost Me dropee La firebrand Y El sepulturero Ocupo que me dropee ¿Dónde está? Una Un nato Nato Ese güey Que es como Más soña con tenis Dislike Cuando no lo vea Ciertamente Güey Me acaban el nato ¿Eh? ¿Qué me dio? La malla mollo ¿What? Nah Este güey no me dio la malla mollo Acoba ya somos dos Pero Ya somos dos Pero me cae bien en peor Me hace reír Y la cosa es que se expresa Bien honestamente Y comenta bien Yo no podría comentar Así como juega Claro que se puede güey Tú lo podrías hacer también güey Todos pueden El chiste es que Realmente Yo Ya saben que cuando Yo directo No estoy concentrado en el juego Es muy raro que yo estoy concentrado en el juego Yo estoy leyendo los comentarios Yo vengo un directo a leer los comentarios A jugar El jugar es básicamente Un Es un medio para poder Estar aquí Tranquilo Sopa de miso Me dio una sopa de miso Ocupo el nato No la sopa de miso Primer diciembre donde conocí El peor fue en diciembre Llevo poco Llevas poco rato güey Nato ahí está Me falta ahora que me dropee Este imbécil El La bestia infernal Necesito que me dropee Sus nalguitas A ver voy a quitar Al sepulturero de aquí Me falta que me dropee La bestia infernal La maya rayo Y la Bueno la fire male Y la 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 Lighting male Eso fue tan épico Que no se me olvida Es que Es que fue un idiota El men Tan por eso Que ese men En su casa Lo golpeen Te ha pasado Que cuando juegas Todo el día Y sueñas que estás jugando El mismo juego Nunca me ha pasado Es muy raro Que haya sonado Que yo soy en un videojuego Me ha pasado Pero no me acuerdo Que juegos Ah ya se El juego De la conejita Playboy El mejor juego De toda la historia El juego De la conejita Playboy Recomendadísimo Me acuerdo Forrest White Que creo Que se enojó Porque dijo Que era malísimo Jueando el comienzo De una run De Sin For The Night Y era una run En randomizer Que el juego Estaba ultra difícil Estaba ultra difícil Pero era malísimo Y yo Y yo Crack Este puto juego Ya lo juego Ni siquiera estoy viendo La pantalla Ahí está La Fireman me la acaba de dar Ahora ocupo que me dé El Ocupo que me dé El Que me dé La Lighting Otra vez Si la acabo de ver Acabo de ver Dice Es cierto Yo voy a decir Cómo tienes El OBS configurado Para que no vaya lento Como en los juegos Mira Si quieres un tutorial Te voy a cobrar Porque todos cobran No En serio Pues tengo configurado El OBS De la forma más común Lo que estoy usando Es mi tarjeta gráfica Para que me vaya todo bien Tengo una tarjeta gráfica 1060 Que es lo mínimo Hoy en día Para hacer un stream Bien chido Si tienes una tarjeta gráfica Menos de una 1030 Créeme que vas a estar Difícil Que te vaya bien Todos los juegos Voy a aplicar la de Mario Castañeda Les voy a cobrar por saludo 500 pesos Nada que hay No tengo Pues me lo paga Es más Como me lo debes Me lo vas a pagar Con el cuerpo Pero en peor Vas a querer mi cuerpo No Tu cuerpo lo voy a vender A alguna persona Que quiera tu cuerpo Y de ahí voy a sacar Ese saludo El saludo más caro De la historia ¿La puedo estar dropeado? Si ahora quiero que me de La de Lighting Para que aparezca En el bestiario Que ya me dio La de Lighting Bueno Aunque si ya me dropeo La esta ya tenía marcado Que me dio la malla de rayo Así que paso Este men Ya no me debo dropear nada Ahora vamos por el Lossot Necesito que me dropee La Firebrand El wey Sería más correcto Decirlo Aunque sin el wey Sería más correcto Decirlo ¿Cuál? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas tardes Perdón Mario Castañeda Mario Castañeda Favorito Pues mira Hay mejores Bueno No es cierto Juegaso este Este es mi Casodan favorito Para los que siempre Me preguntan ¿Cuál es su Casodan favorito? Pero este Es mi Casodan favorito Este Por eso lo juego Hasta con los ojos cerrados Voy a quitar ahora A este Voy a ir ahora Por el Necesito que el El que me da El Chakram Me dé el Este men Ocupo que me dropee Los Chakrams Y el La Jiguel Sword El sintetizador de voz Que usaba la voz de Goku Y le dieron de baja Porque Mario reclamó Ah Era por eso Es que vi un video Hace unos días Bueno Hace unos meses Que decían Que podías usar El sintetizador de voz Para usar la voz de Goku Hubo esponja Y todo esto Y entonces Si lo dieron de baja Por eso no estaba El sintetizador de voz De Goku Lo dieron de baja Porque el Mario Castañeda Se estaba quejando ¿Con qué coñazo? Ay que putada Ahí está Jiguel Sword Lo que no sé Si tengo los Chakrams No tengo el Chakram No tengo los Chakrams Y ese es el men Que te lo dropea Bueno Bueno Sácame el Chakram Vamos a seguir Según un putero En el mismo video Lo dijo ¿Cuánto cobra? Pregunta serie En el mismo tipo Un sirvió Una captura Donde saludó Que le pidió Castañeda El costo Le costó 16 dólares 16 dólares A madre Hacerte famoso Por Goku Y Bruce Willis Millonario Yo voy a cobrar Por hacer la voz De Toretto A partir de ahora Voy a decir La familia Y todo eso Voy Ah no Yo voy a Voy a cobrar Por hacer la voz De Kratos Mexicano Ahí está Ahí está Ahí está el click Del dinero ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer Amor por Telepatía Al Kokun? ¿Qué tal, Divin? ¿Qué tal, Divin? Después de terminar El Toshyuhanai Como un bebé Que me lo pasé Sudando Y sufriendo Pero me lo pasé Que el penúltimo jefe Es el peor jefe Diseñado Que haya hecho Una persona En cuanto a A ciertas habilidades 100% real Dicho Por el mismo Que en una entrevista En la iglesia De Dragon Ball De Dragon Lo dijo Con su trabajo No iba a regalar Dos saludos A menos que sea De imprevisto ¿Su trabajo? Bueno, si es su trabajo Entiendo Pero coño Pero coño Pero coño Tan caro Por favor Chakram Ahí está Ok, yo tengo Yo tengo los chakrams Karasuman Karasuman Caballero de disco Quitarlo Me falta el Blade Master Y el Hammer Boy Blade Master A ver El Blade Master Está mal traducido Creo yo Creo yo O lo trabuje mal Yo Tenemos que derrotar A Peloncín Y Pelonzón Necesito ir Hacia El Teleport Voy a conseguir El Hammer Y el Blade O llamado Red Smasher En la versión Japonesa Creo Yo tengo Un Intel Graffiti Family No, pues papá ¿Cómo te va a ir bien? 500.000 baros Qué caro ¿Tiene dinero Mario Casaya Por un saludo? No Él me tiene que pagar A mí Y el hijo de puta Yo Como si fuera alguien A mí me tiene que pagar Él a mí Si es firma 200 baros Un saludo a 500 Y un video a 1.500 A 2.000 Chúpame el pene Yo diría Mira crack Lo siento Pero chúpame el pene Pero que No, chúpamelo No, está en cargo Lo siento Yo entiendo que es tu trabajo Y quieres cobrar Pero no mames Cabrón Vas a aplicarla De un idiota Que es un youtuber Que hace una Alusión a cierto superhéroe Y que Que ahorraba 20.000 pesos Por función ¿Qué material Podría tener Por esa Por esa porquería? 20.000 baros Chicos Vas a hospedaje Y viáticos 20.000 baros No voy a decir el name Porque creo que sigue haciendo videos Pero quería Quiería cobrar 20.000 baros 20.000 baros Más aparte Viáticos Y hotel Y el viaje Y viaje también Y todo O sea Completamente todo Que vienen los viáticos incluidos Pero Estamos estúpidos Y el men ¿Qué rutina podría tener? Rutina De comedia Qué comediante Ja, ja, ja Qué gracioso Es más gracioso Una cabra Mientras intenta chupar Un cuerno 73 Se salió Un minuto Con la voz De Goku Hasta 2.000 pesos Vamos a ver A Jim Carrey Jim Carrey Me encantaba mucho Con su voz De Jim Carrey La nueva voz Que la usa Eugenio Derbez Parece que Parece que Jim Carrey Parece que tiene retraso mental Con todo respeto Pero Me frustra un montón Que parece que es idiota Idiota Jim Carrey O sea Parece que es idiota Con la voz De Eugenio Derbez En la última película Que vi que salía Jim Carrey Haciendo la voz Y Eugenio Derbez Haciendo la voz Parecía idiota El personaje Parecía que tenía Un problema mental Tiene un IQ menor a 70 Y con un De que podría cagarse Solo en los pantalones Yo no sé por cómo Hace ese tipo de voz Siendo un actor de doblaje Que ya tienes muchos años El boboso del veneno Sigue siendo el peor jefe El de ¿Cuál? ¿De cuál? Me falta desbloquear El castillo de Disney El castillo de Disney Se desbloquea Después de tener Todas las cosas En el inventario ¿El cabrón no era solo Para familiares O me equivoco? Sí Correcto Se fue conseguir Este juego original Para la primera Playstation Y también la versión de PSP Lo original en la Play 1 Guárdalo Y ya cuando ocupes dinero Véndeselo A algún desgraciado De Castellvenia Lo pones en el grupo De Castellvenia Y lo vendes 6 veces más caro Te lo van a comprar Y te hace rica En peor Pero es un juego Muy querido Y todo lo que quieras Sí wex Pero 50 mil pesos Hace una diferencia Muy grande Entre un videojuego Y ser 50 mil pesos Más feliz Siendo sincero Hay que hablar Como caballeros Ya me dio El peto dorado Me falta que El Hunter Master Me dio otro Gold Plate Fuck ¿Me equivoqué? No Si es el Gold Plate Dos veces Listo Blade Master Done Salem Witch ¿Dónde hay brujas de Salem? En el pasado Puta madre Había un arca de huesos abajo Y no fui por ella Y el Gremlin También te da drop Vamos para allá Si intento denunciar Mario Castañeda Por llamarse Mario Mario le hará una Contra denuncia Por mencionarlo Si vi el meme Mario Castañeda No es tan buen actor Ya que casi Todos los personajes Lo hacen con la misma voz No es como que El men que hace La voz de Yugi Yugi como hace voces El cabrón El que hace la voz De Yugi Joder ¿Cuántas voces hace? Que Jim Carrey En la película de Sonic Tiene la voz De Mario Castañeda Es mejor Porque él si tiene talento Para hacer esa voz Lo siento cracks Yo no me voy a poner A llorar Porque un litro de leche Lo hacen en 10 litros Mientras que la cerveza Ocupa 100 millones De litros más ¿Es el actor favorito De voz? No Yo no Y después el señor Con la que hizo La voz de Eugenio Vest Está mal hecha Está mal No está mal Lo que le sigue O sea Parece que tiene Algún tipo de deficiencia El Jim Carrey Mest Espera un montón Parece que está burlando Se está burlando De una persona Pero es tú Es tú Es porque tú piensas eso No sé Pues un veneno Que te ocio ganar Que te un ataque One shotea Si no atacas con el gancho Y con esa mecánica Del gancho Me quedo mudo Ay cabrón No me acuerdo cuál es Y eso que lo jugué ayer Para que ven que tan olvidable Es el juego En parte El arca de hueso Da un drop Distinto Y los gaming bow A ver Necesito buscarlos También en el bestiario El arca de hueso Tiene que dropear Un monster vial Y un skull shield Que ya tengo uno Y no es necesario Conseguir otro Y el otro Te da la fire mail Y te da también El resist fire Ok Fuck Acá está Escúbal A ver Tengo uno Tiene que dropearme dos Otro pues Para tener dos Monster vial 3 Acá está Chinga en serio Lo de las juegos De mi madre Se lo regaló A mis primos Por hoy Porque se lo había jugado Y voy a recuperarlo No es que mamá Dile mamá Este puto juego Puede valer caro En un futuro Con esto puedo pagar La universidad De mis hijos Créame Lo vendo en ebay Y se lo meto Por el lado en ebay A alguien Ahora como que me drope La fire mail Este idiota Erwin Dian Puede Boivar tanto bosque Ni lo reconoces Se llama Talento Me gusta la voz De Alondra Hidalgo Quien es Es que yo no sé Yo no me sé Los nombres De los actores De doblaje Chicos Yo no más Conozco a Mario Castañeda Por el meme Pero sin ese meme Yo no conocería Ningún actor de doblaje Nada más Sé que existen Y ya Me acuerdo De la castellera Yo en Sonic Ya es que todos Los personajes Son doblados Por lo que llenaron Voces en los videojuegos De acuerdo De lo que Cancelígono De la demo Dice Deberías acordarte De los más Cancelígono De la demo Yo no jugué La demo En serio Lo guardaré Lo conseguí En el Tengas Por 40 Y el de PSP En 120 Al final Lo regateo Y lo pagué En 200 Mira Si ahorita Pones Si lo tienes En buenas condiciones Ahorita busca Busca el grupo De Castellanatino Y pon Vendo Castellanatino Symphony of the Night Original 2500 Pesos mexicanos O no sé O ponle 300 dólares Y te lo van a comprar Va a haber un drogadicto Que te lo va a comprar Que tiene 300 dólares Que le sobra Yo lo haría El peor Pero es tu juego favorito Si wey Pero también soy Saben que también me gusta mucho Y que es mis cosas favoritas El dinero El dinero Es mis cosas más favoritas Que hay en el mundo Porque con eso puedes comprar Bienes y servicios Otra cosa es que me llevé En Symphony of the Night Por obtener la espada De Zenith De Terraria Me llevé En Symphony of the Night Por obtener la espada De la pinche Zenith De Terraria Nunca se va a olvidar Alguien que hackeó El puto juego Para conseguir la Zenith Automáticamente Ya ni ganas De jugar el puto juego ¿Para qué juego? Por echar el servicio De la gente De bajos recursos Mira ¿Cuál es de bajos recursos? De buenos recursos O sea No te vas a gastar 300 dólares Lo siento crack Dice ¿Cómo que no está usando La Krizagrin? ¿Para qué wex? Es más Voy a cambiar de arma Para hacerlo más variado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya dropeame la fire mail Un empeñamiento Ahora hay una alegría de solución a este Como el meme Yo llorando porque voy a ir a empeñar o voy a vender la lavadora Para comprar Elden Ring Y sale llorando un wey a través del cuarto Chico espereme tengo que checar algo Porque si no se me hace tarde para hacer las cosas Denme un segundazo Si Diez minutos mas Y nos vamos a la burr Se van ese canal si me comprende Yo no vendaria la licuadora wex Lo mejor que puedes hacer es vender tus nalgas wex Empezar a hacer pam 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 Y voy a ir las tetas wex Luego piensas ¿Por qué no nací mujer chicos? Para ponerme bien sabrosa Y venderme por unas buenas monedas en internet O cuando eres joven y dices Ah mira que buen cuerpo tengo No debería ser esto Es malo Y después ves que las chichi stream Están ganando millones ¿Por qué no lo dices cuando fuera? Era más joven y guapa En mi cabeza Pero en peor También te puedes prostituir siendo hombre Si wex no es la misma Las mujeres no gastan tanto dinero en prostitutos Por eso todavía una habilidad llamada es Una llamada es una habilidad especial con dos Kaven Swords El problema es que no tengo dos Kaven Swords Soy un desgraciado por decir esto Pero bueno ¿Qué piensas de la guerra entre Usania Entre Horacio y Cranny? Que mucha gente no tiene la información correcta Y créeme que van a especular y hablar de un montón de temas Aunque realmente exponerse de la situación Hola que tal Moisés Buenas noches Y aparte he hablado mil veces de este tema Y lo puedes ver en directos anteriores Para lavar los trastes Como buen macho que soy Yo tengo que lavar los trastes al rato No es cierto chicos Ser mujer también tiene un montón de implicaciones complejas El simple hecho de que te gusten los videojuegos siendo mujer Vas a encontrar un montón de misóginos mamagüevo Que es decir Es que eres mujer No eres buena jugando Y te aparta la madre en el counter A la primera parte te abren de nalgas Le gorra pa' qué Si uno anda sobreviviendo un puro bolillo tieso Y mojo de pila El mojo está hecho para vivir Mejor es vender mamadas en la calle Alexander ¿Cuánto dinero has hecho con eso? Cuéntanos tu experiencia Para preguntar Para ver si vale la pena Otra versión que juegas ahora Es la versión de mi celular No es la versión de Playstation 5 Y Playstation 4 La versión del celular hace mucho que no la juego Porque la tenéis seleccionada en un celular Bueno en un emulador de Blue Stacks Pero yo no tengo ese emulador Y mi partida está más perdida que yo ¿Cuánto es peor? Las chichis postizas y peluca Lo malo es que no jala igual Lo rentable hoy en día es Hacerte un VTuber Una VTuber Y ponerte con una expectativa de ser una proto waifu Para que el otro esté Está bien Está bien kawaii Y que me donen millones Y cuando se den cuenta que no soy una proto waifu Diga Ay discúlpenme Me acabo de equivocar amiguitos Los quiero Tengo como un queso y de pilón Yo no juego Counter Pero actualmente Genshin y Ismael Master Guácala ¿Por qué juegas Genshin? ¿Quién juega esa mierda? ¿Quién juega ese juego hecho por microtransacciones? Queriendo conseguir nalgas chichonas y culones Oye Una pregunta Ya actualizaron el juego Ya puedes ir a otra parte Aparte de los tres lugares que están abiertos El lugar chino El lugar japonés Y el lugar El lugar de ¿Cómo se llama? De Zelda Breath of the Wild Que en ese no Mondstadt O siguen con la misma actualización Y no han actualizado nada Desde hace 65 millones de años Al dedo de los hombres que se resienten Como si fueran a morir Porque una mujer les gana en un juego ¿Cómo les arde, güey? Bueno, es que mira Es que Es que tú eres muy mala ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Gun García? Buenas noches ¿Por qué no haces el glitch de la vida? 999 Nunca te he visto Porque se me olvida, güey ¿Cómo ganar dinero? Siendo mujer sin ser guapa Mozando el cuerpo Hazte VTuber Repite frase de voz De cringe otaku Y exagera tu voz Como si fuera una tierna Y listo Tristemente es cierto ¿Quieres que sir... ¡Ugh! ¡Ainichan! ¡Daiski! Y luego cuando ya se prenda la... Cuando se apaga la cámara Y el micrófono Y crees que se ha apagado todo ¡Honichan! ¡Quiero comer! O los nuevos chinos Los pinches chinos siguen Se sacaron a la televisión Yo no juego Genshin Porque es una mierda, güey La gente que se gastó Que son unas putas güeyos Gastando 500 dólares Cuando cierran el juego Yo les voy a ser sincero Y esto va a pasar Acuérdense de mí Genshin Impact Nunca va a estar terminado Nunca van a ver En el final posiblemente De Genshin Impact Cuando De repente Se den cuenta Que, o sea Genshin Impact Está generando Millones de dólares Pero como no han sacado Nada nuevo Va a ir perdiendo Poco a poco jugadores Y va trayendo nuevos Obviamente Pero va a llegar En un punto Donde van a decir Sabes que Los servidores Ya no son tan rentables Hay que finalizar esto Y van a cerrar Todos los servidores Y la gente que se gastó 500 dólares A la semana En ese punto Van a decir Que no me entienden Y lo siguiente Que vas a ver Es un wey colgado ¿Qué? Un wey colgado Hay un tipo llamado Mi Hay un Mi Misra Que a veces juega Usando Avatar VTuber Que se hizo por meme Y en Twitter Un wey lo anda afundando Porque le donó 700 dólares A su puta madre Chicos Ay Yo también Yo también Por 700 dólares Me hago VTuber A su puta madre No wey Por favor Que de Garizamanco Mucha honra Hola que tal BrieGamer Pero sus cosas Que siempre Es que si dudaba Era una mujer Pesaba A pesar de ser Siempre habla Como una voz de hombre ¿Cómo puedes dudar Que es una mujer Siendo una Usando la voz de hombre ¿Qué pedo chicos? Soy la VTuber Número 14 ¿Qué pedo putitas? Se ponen bien cachondas Soy la VTuber En peor Soy Carla Soy Carla La Carlita Me gusta que me Me gusta que me den fuerte Por el pichín Los viernes Y así Y muchas gracias Por esa rica donación De 700 dólares Pam 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 No da igual Las mujeres Se juegan videojuegos Igual le rompo a su madre La igualdad de género Este wey Tiene todo un poco Pero se gastan más En De 5000 wex Joder A ver de jugar Me dieron ganas De buscar mi play 2 Jugar casudania Sin propiedad Nadie la menos Menos en el concurso No target Es un juego que no conoce nadie Tristemente Que nadie los conoce Los conoces tú Y otros marihuanos Aquí Yo viola los videojuegos Tenga cuco O no tenga riata Eso dicen todos Hasta que juegan videojuegos Y los ponen del putísimo revés El que tenga cuco El que tenga riata Aquí bien bien super pros Y al rato Es que me ganaron Porque me pegaba La luz del sol En los ojos El wey que está En un cuarto Encerrado Me acordé mamada De un cómic Donde supuestamente Un vtuber De un ugly bastard Es el Es el estereotipo Japonés De joven chichona Sundera Y presidente del consejo Lo típico Yo jugaba Genshin Impact Pero me aburre tanto De farmear Me iba laggeado Y cada momento Un personaje Más personajes Yo aburrido Es que Genshin Impact Está hecho para atrapar Personas de Masturbadores Frikis Que se creen otakus Y que les pueden meter Fácilmente el chico Es decir Para hacer servidores Somente la tasa de estudios En Japón En Japón no tanto En China wey Debería ser los chinos En China es como LOL Pero la diferencia Es que LOL es eterno Puedo jugar clip de Misra Usando avatar de mujer Pero siempre hablando Con voz normal Voz banoril Voy a hacerme vtuber chicos A ver si gano millones Yo creo que este es el momento De inflexión en mi carrera Donde debo decir ¿Sabes qué? Debo dejar de ser mamadas Y debo empezar a darlas Joder Bueno chicos Me voy yendo Tengo cositas que hacer Así que ya saben Si te gustó el directo Apoyarme con un rico Y suba lento like Suscríbete a mi canal Si estás inscrito Dale click a la campana Para que te lleguen Notificaciones cuando va directo Sígueme en Twitch Hago directo todos los días Sígueme en redes Siento en Facebook Como en Twitter En la descripción Es un directo chicos Y nada más Les hablan de peor Que tengan un excelente día Y nos vemos En el siguiente directo Hasta pronto chicos Nos vemos mañana Encuérdense por favor Encuérdense Encuérdense por favor Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video